Música Para que sepas quien es quien es porque puedo Suelto si luego recojo por dos tazas de locura no me sobro Se que no vuelo a tantas alturas veo que queda al soñar no me lo puedes quitar Expresiones duras que verduran hasta el más allá Cuellos que viven piedad calman esta eternidad Fracturas que no curan se sutura tu capacidad Hola soy alguien del que una vez te dio por hablar Y letras como estas se cargaron a tu bienestar Mi retórica no es abundante digo metáforas y dejo todo claro yendo por delante Vivo el instante también el momento hago un acierto Si te borro de mi mente exacto mejor dicho como siempre El que nunca dio la talla ya no está te digo se siente Soy un valiente porque ya me he dado cuenta Tienes cojones como dices o tú te lo inventas Narices al asunto espero que entiendas esto No eres feliz por estar contento burro mi vida no tiene comparación al año pasado Tuve lo que no tengo tengo lo que no había soñado me quiero más y la felicidad ya la he perdido Esa etapa no la olvido pero mejor vivo se lucha más por otro por un ser querido Más que he puesto tanto y creo que la pena valido Voy notando el cambio en tu mes Mi corazón a ratos va pasando el tiempo a veces pienso que lo estoy perdiendo Cago con mi vida déjame preguntarlo Estoy en la cuerda floja viendo me estoy estirando Abro más la boca pa' comer el peso va subiendo Y no como boyas como Dougie de ese pensamiento Estoy estudiando para ser de provello Pero no lo soy ya tanta crisis te acabo engañando Voy abriendo vaso cada codazo de grae Amenazo siendo rápido tu ánimo de bipolares Me desplazo y el suelo se abre Correr no te vale aunque no me hagas ni caso Eso ya te lo diré, sabes soy un alien, un extraterrestre Me presento antes que nadie, pero no sabes por qué Venga, dállame de diferente Me presento así, sé que igualmente ibas a tallarme ¿Tú qué crees? Vivo como tantos, como bogos No sé cómo miras, vivo como quiero Pero quiero vivir con mesura A las duras, a las buenas me comporto Tanta seriedad en mi rostro Inspira locura Ando, galgo y me levanto, flodo, estampo y luego vuelo Me siento todo blanco, lo siento si me pongo obsceno Ellos me dallaron, yo por eso me defiendo No te llamo hermano, ni vingadas, comprad un acento Tiempo nunca les faltó, ahora valen pa' consejos Mira, no hagas lo que yo, y solo parecen viejos Entra tiempo y es mejor, así no me salto el verso Que escribe mi corazón, y sale con sentimiento El que de estudiar pasó, ya te contará su cuento Y acabó con un temor, solo sirve pa' lamento Si no se consigue nada, con estudios yo lo entiendo Prefiero perder lullando que retrocediendo Solo voy marcando el corte y así ir anotando Si voy avanzando el lazo en esto cada vez mayor Unos me dallaron, me alejé, perdí mucho de amor Ahora no los necesito, me siento mucho mejor Toma este pilar que tú nunca me cambiarás Todo cambia, un placer saber que ya me conoces más No te querrás acercar para joderme Te puedes salir mal, luego solo te arrepientes No te querrás acercar para joderme No te querrás acercar para joderme